El ex magistrado Rafael Solís opina que la Alianza Cívica no debe retomar las negociaciones con el gobierno mientras éste no deje en libertad a todos los reos políticos, pues considera que le permitirían al presidente Daniel Ortega ganar tiempo para evitar más sanciones. Aquí el reporte de María Esther Ordóñez. Hasta que todos los presos políticos sean dejados en libertad, la Alianza Cívica debe retomar las negociaciones con el gobierno de Nicaragua. Así lo afirma el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia Rafael Solís, quien además asegura que la fecha límite para dicha liberación debe ser el próximo 5 de mayo. Solís expresa en una carta pública este jueves que si la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia regresa al diálogo nacional sin que se dé la libertad, se suicida políticamente porque va a permitir que una gran cantidad de presos políticos continúen en prisión y que permitirán que el gobierno gane tiempo con la comunidad internacional para evitar más sanciones. Según el ex magistrado, hay opiniones de funcionarios del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial sobre que existe una lista de 100 presos políticos que son ubicados por el gobierno como presos comunes y que bajo ninguna circunstancia van a dejar libres. Rafael Solís asegura en el escrito que el gobierno busca en un futuro responsabilizar a la Alianza Cívica de no mostrar voluntad política en las negociaciones y que esto causaría que no salgan todos los presos políticos. Rafael Solís en cartas anteriores se ha pronunciado a la liberación de los presos políticos donde afirma que esto debería hacerse en 30 días y que los juicios se declararán nulos y no aceptar indultos porque eso implica que los presos cometieron delitos y que luego fueron perdonados. María Esther Ordóñez, Acción 10.